El Lombriz Cires, creador, fundador de Los Reidores de la Tele, me parece que las risas contagian un poco y ustedes inventaron un género. Es un laburo que lo inventaron ustedes. Sí, digamos que lo popularizamos porque El Reidor es el medio, por ejemplo, cuando estaba en Rosario, en los teatros, pero era algo que no se veía tanto y en televisión también se usaba, pero no era popular, no era tan... A nosotros creo que nos tocó la varita mágica y le cambiamos un poco también la historia de Los Reidores, palabra que, por ejemplo, inventó Petinato. Antes, cuando yo empecé a trabajar en esto hace 22 años... ¿22 años? 22 años. Los primeros programas fueron Canal 7 con La Noche del Domingo, con El Palacio de la Risa de Azaya, y nos llamaban el grupo de risas y aplausos. Después, a los pocos años, arranca Tays Sports y me lleva Petinato, con el que había trabajado en el 7 yo con él, y en Orsay, en Bonadio y Petin. Y ahí Petin nos empieza a hacer reidores. Y después, al paso del tiempo, se empieza la palabra a familiarizar con el ambiente y hoy todo el que hace esto se le dice al reidor. Pero esa palabra la inventa en el ambiente él con nosotros tres. Me encanta lo que contás y pienso en lo espectacular que eran las risas del Palacio de la Risa, con Antonio de Azaya. Es decir, eran exageradas. Hoy ustedes son más comentaristas, de alguna manera tiran algún comentario, un chiste, una risa, una complicidad con el mismo que está delante de la Cámara, por ejemplo. Sí, en esa época de Azaya éramos 30, por ejemplo. Y se usaba mucho en esa época, que sean grupos muy grandes. Y sí, era muy exagerado, era distinto. Entonces, nosotros somos tres y empezamos a meter bocadillos ahí en Orsay. Y después, en Bar de Fondo, Fantino nos dio una libertad terrible, que la supimos utilizar por suerte y fue también beneficioso para el programa. Te conocíamos como el tipo que le gustaba el rock and roll, que se ponía una remera de una banda. Y te recordé cuando nos conocimos esto de callejeros, que vos llevabas la remera de callejeros cuando no los conocías prácticamente nadie y después se dio toda la historia positiva y después tan negativa, ¿no? Sí, bueno, aprovecho para pedir la libertad de callejeros y sé que hay movidas acá en Bar del Plata también de pibes que se juntan en la plaza también a hacer este pedido, así que está buenísimo, bueno, que pasen todos lados y mando un saludo a todos los pibes de Bar del Plata. Y después, con las bandas, el Toti Iglesia también, de Jóvenes por los Cielos, también los llevé, pero venían con el volantito, viste la banda que recién empezaban. Me daban las remeras, por ejemplo, es algo que tenía, pero, 150 remeras de diferentes bandas. Claro, me las ponía todos los días y para ellos era una... una publicidad, era una mano que yo también les daba a las bandas que empiezan, viste, que es su sueño. Cuanto más le... Nada, todo vuelve a la vida. Y vivís de reidor porque hace 22 años lo hacéis y aparte hacen cosas solos, ¿no? Hacen shows. Yo tengo una página que se llama tiempo de rock.com.ar, una página periodística hace 8 años. Tengo un programa de radio, el de 1 a 2, de 4 a 6. Soy el 57.1. Y sí, hago animaciones también en shows, presentaciones de fiestas, de boliche, básicamente en cosas de rock. Y en esto, bueno, la verdad que no sé cuánto más estaremos en este ambiente que es tan raro y tan lindo, pero a mí la televisión la verdad que me dio muchísimo, muchísimo. Me educó, me hizo conocer un montón de cosas, me dio la posibilidad económicamente de crecer, de estudiar. Hoy soy periodista porque pude ir a la facultad muchos años después. Cuando terminé la secundaria, tuve que salir a trabajar, no tuve posibilidad de ir a estudiar. La nota termina acá. Digo, estamos en donde vos estás parando, aquí me aporta, está el gato dando vueltas, están los pibes acá. Yo no te pedí algo que me enseñes a ser reidor. La creencia tiene que sonar natural siempre. Porque el que la está escuchando, si nota que es falsa, no se ríe, no se transmite. Hay una técnica que es teatral que es... ¡Ja! 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 Y ahí la vas tirando, la tenés practicar y te sale. Y si no, tiene que ser algo... A ver, tiréme un chiste. Sí, bueno, mirá, mirá, vikis y mogitakis. Eso es natural, decime la verdad, lo hacés un poco natural. Sí, pero es un trabajo. Nosotros necesitamos muchos años en esto porque respetamos el trabajo tal como es. ¿Es esto o laburar? 22 años en la tele, creador de Los Reidores, señores. ¡Lombres con Pela!